Pero bueno, hablemos con precisamente un actor que está en la Argentina, estarigeño de nacimiento, pero que fue convocado para esta propuesta cinematográfica. La bienvenida a Alejandro Quiroga hasta el set de Levántate Bolivia a través de la magia del Skype. Alejandro, bienvenido al programa. Tú estás radicando en la Argentina ya hace cuánto tiempo. Buen día, primeramente, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Yo radico en la Argentina hace casi ya dos años. Dos años. Bueno, mira, primera pregunta. ¿Qué te lleva a irte hacia la Argentina? Bueno, yo soy licenciado en Comunicación Social y tengo una especialidad en cine con la Universidad de España. Pero me gusta mucho el mundo de las cámaras, de la iluminación, de la fotografía, y quería hacer una especialidad en Dirección de Fotografía de Cine. Es por eso que vine acá, hice un taller, un taller, no, un curso de un año intensivo de especialización en Dirección de Fotografía. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo te contactas? Me decías fuera de cámaras que era un casting que te reconocen porque tú has participado en otros trabajos acá dentro de nuestro país. Pero cuando te invitan a participar en un proyecto que habla de bolivianos, ¿cómo lo sientes? Bueno, para empezar, es muy curiosa la forma de ver que tienen a los bolivianos acá en Argentina. Es como que están acostumbrados al boliviano migrante, ¿no es cierto? Y cuando ven a una persona que, no sé, que tiene trabajos en cine, es algo novedoso acá. El trato no es el mismo. Pero obviamente saben que sí hay gente que ha trabajado mucho en cine, que hay buen cine nacional, que hay buen cine, y ellos tenían películas que... Justamente una de esas películas es una de las que yo he participado, he sido protagonista ya en Tarija, la primera película que se hizo en Tarija. Espíritus Independientes, ¿estoy bien? Sí, exactamente esa película. Bueno, y cuando te presentan el guión, cuando te dicen, bueno, se va a tratar de la realidad de precisamente tus compatriotas que vienen acá al tema de textiles, a vender en la salada, etcétera, etcétera, ¿cómo lo tomas tú? Es una de las realidades que tiene el boliviano acá. Sí. No es la única. No, seguro. Y es algo que vale la pena demostrar a la gente en la Argentina, porque esta es una producción netamente argentina con temática boliviana. Me parece algo importante que se realce este punto de vista que tal vez el común argentino no conoce. Bueno, tu papel es dentro de la película, ¿no es de boliviano precisamente o sí? Sí, no, es mi... Bueno, yo soy un agente de una ONG que trabaja infiltrado dentro de la textilería. Ok. Donde trabajan el resto de los bolivianos. Donde hay indocumentados, donde hay gente no en blanco, como se dice, y como ellos manejan el término, están trabajando en el área de textiles. ¿Es así? Sí, hay gente que está trabajando en negro, gente que no está en blanco, no está en planta, gente que trabaja de forma clandestina y en condiciones infromanas. Bueno, yo soy un infiltrado, mi personaje es un infiltrado de una ONG que trabaja a favor de estas personas. Y, bueno, me desenvuelvo dentro de la película, que mucho más no te voy a contar para... No, está bien, está bien, te entiende. Y hay que esperar, quizás, simplemente los promocionales que vayan a salir de este Bully Shopping, que es el título final o es el título opcional con el que se está trabajando, Alejandro. Yo conocí la película por Bully Shopping. Ok. Y espero que no tenga cambios. Bueno, trabajaste con ya un personaje que está dando mucho que hablar, Juan Carlos Adubiri, ha estado con un papel secundario en un importante trabajo y también La Lluvia, una película española boliviana que se ha trabajado en Cochabamba, precisamente con Isiar Bully. Pero, Juan Carlos, es un personaje que ha logrado también abrir espacios interesantes. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con él? Es una de las experiencias que más me han gustado dentro de esta película porque Juan Carlos no es una persona creída, no es una persona egocéntrica. Es una persona muy sencilla, muy fácil de ser amigo y dentro de la amistad te puede ayudar y te conduce a formar un personaje. Él es una persona que no creo que haya tenido un golpe de suerte, es talento lo que él tiene. Y es, no sé, para mí yo he apreciado mucho el trabajo que tuve con él, la formación de los personajes, él me iba dando unas pautas y viendo lo que él hace también para, no sé, aprender de él. Alejandro, ¿cómo crees tú que vaya a influir la temática de la película en la visión del boliviano, el momento de comprar un pasaje, de prestarse platita para ir a vivir lo que tú has tenido que, por lo menos sentir en la parte actual? ¿Cómo crees que lo vayan a tomar? ¿Eso en Bolivia? O sea, la visión del boliviano en Bolivia que va a emigrar, ¿a eso te refieres? Sí, señor. Bueno, más allá de la película, ahora la Argentina está atravesando una situación económica difícil, que no es la que veía el boliviano antes y migraba hacia acá. Pero sin embargo, en la Argentina hay una posibilidad de trabajo muy grande, los sueldos son buenos, sueldos, y sobre la película, sobre cómo ve a la gente, tal vez vea como una opción de vida a la que han acudido muchos bolivianos y que no es la persona, y no es lo que buscarían al venir acá. Pero sin embargo, no es el único lugar en el que puede trabajar la gente que emigra hacia acá. O sea, es un bagaje amplio de alternativas que podría tener el boliviano que quiera venir a este lugar. ¿Tropezaron con algún problema con la Asociación de Actores Argentinos? Porque ellos son muy recelosos de su trabajo, de protegerse entre ellos. Te hablo de esto porque el director es argentino, pero los protagonistas principales vienen a ser bolivianos. En realidad no, no hemos tenido ningún problema. Lo que a mí me ha sorprendido, que a diferencia de Bolivia, es el trabajo que tiene la Asociación de Actores Argentinos. Una vez de que ya estás trabajando en la película, viene un agente de la Asociación de Actores Argentinos y te inscribe en la asociación y ya puedes ir a cobrar mediante la asociación, digamos, tu cachet como actor. Y hay parámetros que dicen primer actor, segundo actor, tercer actor, si eres extra o no. Todo está muy bien regulado. Y no solo en el área de la actuación. En los sindicatos de fotografía, de técnicos, de iluminadores, de productores, todos tienen un sueldo que está ya normado y algo que no sucede en nuestro país. Ah, bueno. Entonces viene de una manera de mucha protección. ¿Se tiene previsto el estreno de esto para el 2014? Me decías si me adelantabas. Sí, esto esperamos que salga para marzo, marzo, abril de 2014. La idea de Pablo Siliani es primero mandar películas a festivales y luego estrenar. Bueno, a la distancia, Alejandro, te mandamos un abrazo enorme. La felicitación por este trabajo que creo que va a reflejar una vez más la vivencia. Una vivencia no del todo glamorosa, sino muy dura de muchos, muchos compatriotas bolivianos. Que ahora va a estar expresada en este Poly Shopping, un film, una ópera prima de este director joven y novel en la Argentina, pero que decidió contactar y trabajar con actores bolivianos. Te mandamos un abrazo enorme, felicidades, Alejandro, y esperamos esa película para el 2014. Estoy, muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, muchas gracias. Conversábamos con Alejandro Quiroga, actor tarijeño, radicado en la Argentina hace aproximadamente dos años.